de tener un carácter histórico ha sido por la gran construcción que tuvieron de todas las instituciones de derecho privado porque hay muchísimas instituciones que están vigentes hoy en nuestra legislación y si le buscamos su origen, su origen es el derecho privado. También, por otro lado, el imperio romano abarcó todo el mundo conocido, sus jurisconsultos fueron de origen muy diverso, lograron crear instituciones de derecho privado extraordinarias que están vigentes hasta en nuestros días, tuvieron un pensamiento lógico y una exquisitez para poder dar soluciones a los conflictos que se aparecían dentro del pueblo romano. Recuérdense que eran sociedades que habían pasado del primitivismo de las tribus a convertirse en las primeras ciudades como organizaciones políticas y sociales de la humana. Así que, de esta cuenta, encontramos que esa es la importancia que tiene el derecho romano. Ahora, el derecho romano, tal como lo tenemos estructurado en nuestro programa, se desarrolla en cinco unidades. Una primera unidad, los aspectos generales, las fuentes del derecho romano y las interpolaciones. Una segunda unidad, que es el proceso civil en el derecho romano, los sistemas procesales. La tercera unidad, los derechos reales que se refieren a la propiedad, las cosas y los bienes. Entonces, la cuarta unidad, las personas, desde la definición del ser humano hasta la personalidad física. La herencia, que es el tema del derecho de sucesión. La familia, con muchas de sus instituciones. La sucesión hereditaria, la sucesión hereditaria y los testamentos. Y luego, el derecho de las obligaciones y los contratos. Pero todo esto originado dentro del derecho romano. Quisiera saber si hay preguntas hasta este momento, ya que solo yo he hablado mientras les explico la dinámica del programa. Pero si ustedes tienen preguntas, eso nos puede servir para ir desentrañando cuál va a ser toda la dinámica de la clase. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Adelante. El libro, usted nos va a decir qué libro vamos a utilizar y dónde lo podremos comprar. Sí, está bien esta pregunta, también la habían hecho en el chat. Miren, el programa tiene una bibliografía muy bien buscada. En esos libros, si ustedes buscan el tema del programa y lo logran estudiar, sería excelente. Como abogados y notarios y abogadas y notarias y juristas, cuando tengan un nivel más alto en su formación, no se concibe si ustedes no leen. Así que también me preguntan que dónde encuentran el programa y ahorita voy a ir dándoles los, respondiéndoles poco a poco. Entonces, aquí tenemos una bibliografía básica que se las voy a ir dando por números, porque el programa se los voy a compartir más adelante con alguien que me sirva de enlace para tener una comunicación directa y que a su vez se comunique con toda la sección M. Y también el programa lo suben cada año a la página de la facultad. Entonces, vamos primero a la bibliografía. Tenemos el libro, el 1, de Adame Godard, curso de Derecho Clásico de Derecho Romano, el 2, de Albeño Hernández y otros, el 7, de Bonfante Pedro, Instituciones de Derecho Civil, el 8 y el 9, que son los dos de Agustín González y de Beatriz, de Beatriz Bravo Valdez, el 11, que es el de Álvaro Doros, Derecho Privado Romano. Vamos a ver. Y ahí tenemos a Juan Iglesias, 19. 19 Juan Iglesias, el 19 y 20 son de Juan Iglesias los dos, Derecho Romano y sus instituciones. Yo creo que por ahí nos podemos quedar con la bibliografía, que esos libros son unos libros excelentes de derecho. Yo, aquí me están preguntando que hay algunos que no pueden entrar, pero por el momento vamos a dar, yo tengo ahorita 242 personas ingresadas, la plataforma creo que no da para más, si la plataforma parece que no da para más, si es una cuestión administrativa de la facultad, que la van a tener que arreglar. Licenciada, buenas tardes. Yo creo que tiene capacidad de 400 personas, 416. Aquí no, aquí no están, no han entrado más de, más de 242 van, y no, ya no pudieron entrar, ya no pudieron entrar más. Entonces, yo estoy dándoles aquí ingresos, pero parece que ya no entran. Vamos a ver, poco a poco vamos a ir. Y se van, ya no me da tiempo de que les dé yo ingreso. Sí, solo 250 parece que son así, se me ha ignorado. Ustedes conocen bien todo esto y realmente es, pedagógicamente también no es aconsejable tener aulas de 500 personas, imagínense. Entonces se tiene que hacer. Licenciada, y retomando el tema de los libros, si nosotros tendríamos, por ejemplo, de ediciones anteriores, 2019, un ejemplo, ¿sólo se compara el índice y se pueden utilizar esos libros? Sí, sobre todo la edición de 2020, que es la edición que ya viene, que ya viene bastante, ¿cómo decirle? Bastante depurada sería la palabra, la edición de 2020, si la tienen, está bien. Si no, también tenemos la edición de 2021, que es el libro guía que me va a servir a mí, el derecho romano y su sistema de acciones. Los autores son el licenciado Ranferi Díaz, el licenciado Marco Aurelio Albeño, y una servidora de ustedes. Entonces, este libro ya es un libro que está mediado, que tiene todo el programa de derechos romanos desarrollado. Sí, está mediado, porque no es lo mismo enseñar derechos romanos en la maestría o en el doctorado, que para el nivel de ustedes, que es el primer nivel todavía del grado. Licenciada, perdone, ¿puede mostrar nuevamente el libro? Sí, con mucho gusto. También les voy a, cuando tenga ya los enlaces listos, les puedo mandar una foto del libro, porque ahorita, como es el primer día de clases... Un poco más bajito, licenciada, por favor. Ahí. Un poquito más centrado, licenciada, para tomarle captura. Gracias. ¿Lo ven bien ahí? Sí, licenciada, ahí está re bien, gracias. Perdón, licenciada, no tienen bien los autores. Bueno, entonces, como ya sé las preguntas que están haciendo, ya me dio las oí y otras, ya me las he de memoria. El libro lo vende Don Eric, a él se lo da la editorial para la distribución. Don Eric es un vendedor de libros que está en la entrada de la universidad del lado periférico. Él vende libros de muchas asignaturas y ahí lo va a tener a la venta. Y el precio no ha variado, es de 150 quetzales. Entonces, ese es el libro que a mí me va a servir de guía. Con ese voy a ir desarrollando yo los contenidos oficiales del programa, porque es un libro que realmente está elaborado a la medida. Y yo les pido, por favor, mucho respeto para los derechos de autor. Porque escribir un libro es una tarea muy, muy difícil. Y en Guatemala, como en otras áreas, los escritores de literatura científica o de literatura de otro tipo, no tenemos apoyo casi, no hay apoyo de ninguna naturaleza. Entonces, cada quien tiene que ver cómo se las ingenia para producir sus obras. Quisiera saber si hay más preguntas respecto de la evaluación o de otra naturaleza. Licenciada, sí, evaluación, trabajos, por favor. Bueno, Luisa, y para el colectivo, miren, normalmente, ya saben que tenemos un primer examen de 30 puntos, un segundo de 40, que se divide 30 a 10, 10 de un trabajo. Y 30 de un examen. Y eso hace 70 de zona. Y un examen final de 30. Esa es la distribución que vamos a tener durante la asignatura de Derecho Romano. Licenciada, buenas tardes. Disculpe con una pregunta. Fíjese que yo noté que los links de la reunión son dos diferentes, el día lunes y el día miércoles. ¿Va a usar esos dos diferentes o solo es un link? No, voy a usar diferentes. Así como están ahí, tengo un link para el lunes, uno para el martes, uno para el miércoles, otro para el jueves. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Me había dicho Juan Luis Jocón que él puede servir de enlace para la clase. Yo no sé si el colectivo está de acuerdo como para que me pudiera dar su número de teléfono. Juan Luis. Buenas noches, licenciada. Claro que sí. Ahorita tengo ingreso. Por favor. ¿Listo, licenciada? 58, 99. 62, 40. 62, 40. Así es, licenciada. Yo voy a organizar un pequeño chat con los cuatro enlaces de las cuatro secciones que yo administro. Y entonces ahí vamos a tener la comunicación. Lo primero que voy a mandarles es una copia del programa. Va a aparecer ahí 2020, pero el programa no tuvo modificaciones porque Derecho Romano, pues, lo tenemos bastante, bastante bien construido. Y aparte, como no hay instituciones nuevas de Derecho Romano, como decimos y nos reímos el profesorado de Derecho Romano, como no hay Derecho Romano guatemalteco, entonces no hay cómo estar agregando. Jorge Luis Alvarado, por favor, el número de teléfono de nuevo, Jorge Luis. Licenciada, disculpe, una compañera ya creó un grupo de WhatsApp, tal vez puede usar ese. Y ya quedaría como el oficial. Bueno, pues, sí, ya Juan Luis fue el que se ofreció acá. Si ella se hubiera ofrecido, yo también le hubiera tomado la palabra, pero ahorita tenemos a Juan Luis, aunque no habría inconveniente en que fueran dos, más de dos si ya no es conveniente, porque entonces se dificulta un poco la comunicación. Normalmente tengo dos por sección, porque también es bueno tener una sustitución en caso de que alguien no pueda atender o se retira, entonces sí es bueno tener por lo menos dos. Aquí tenemos a Juan Luis. Si alguien más se postula o lo postulan, con muchísimo gusto yo lo estaría anotando. Entonces, aquí se postula Marlon. Marlon, no sé qué dicen ustedes. Carolina, ¿quieres hablar? Dominga, Carolina. Licenciada. Buenas noches. ¿Sí, Gisela? Sí, soy yo. Si quiere, yo puedo hacerle a otra compañera para ayudar a mis compañeros. ¿Podría ser tú, dices? Sí. Va, Gisela. Se escriban en el chat si quieres. Gisela Lucía Pérez. Sí, exacto. ¿Podrías dictarme el teléfono? Porque el pantallazo es muy rápido. Está bien. Se van los números. 45. 45. 56. 56. 06. 06. 02. 02. Bueno, entonces ahí ya tenemos por lo menos dos enlaces. Para la sección M. Algunas, algunas otras, otras preguntas que tengan. Licenciada, buenas noches. Eduardo. Quería consultarle dentro de los, bueno, son dos parciales, uno de 30 y uno de 40 puntos, ¿verdad? Así es. ¿No habría la posibilidad de cambiar los 30 puntos y dejarnos un trabajo para nivelar un poco más la zona o ya está estipulado que solo sean dos parciales? Entonces, son, está estipulado en el reglamento que son dos parciales y hay opción para que el maestro decida cómo va a ser el segundo parcial. En algunas asignaturas, como por ejemplo, introducción al derecho, y podría seguirse perfectamente con la misma línea en derecho romano, hacen un segundo parcial de 40 puntos. Pero nuestras clases necesitamos, necesitamos otro tipo de estrategia de evaluación y por lo tanto hacemos una combinación de 10 puntos de un trabajo y 30 puntos de un examen. Ahora, por ejemplo, en técnicas de investigación que es eminentemente práctica, posiblemente puedan variar los, los porcentajes, pero en, en romano sí, 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 lo, sí, lo estaríamos dejando así. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? El trabajo, perdón, licenciada, buenas noches. El trabajo va a ser individual, vamos a trabajar, usted trabaja con grupos, esa sería mi pregunta. El, el trabajo, el trabajo normalmente es, es individual, y, y la evaluación de ese trabajo se hace dentro del mismo, dentro del mismo examen parcial. Porque los trabajos de grupo son, son, son excelentes, cuando tenemos 20 alumnos y podemos hacer 4 grupos de 5, pero aquí yo tengo asignados, creo que 300, 40 y pico personas. En otras, en otras, en otras, en otras, en otras, hay, hay un profesor, dicen que tenía 700. Es, 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 es realmente como, como decirles, yo me considero, yo me considero buena docente, pero no soy santa para hacer milagros, y pedagógicamente y didácticamente no, eso no es, no es admisible. Entonces, realmente hemos tenido que aprender a recrear las estrategias para, para grupos así. Así, así fueran 15 o 20 personas, haríamos maravillas, ensayos individuales y tanta cosa. Pero, así, además, la, muchos profesores tenemos que atender 4, 4 secciones, así como en mi caso. Y, entonces, pues, ahí vamos haciendo un, una cuestión bastante, lo más equilibrado posible que, que se pueda. Eh, Saimi, levantó la, la mano, por favor, Saimi. Eh, ¿qué tal? Buenas noches, licenciada. Adelante, sí. Yo sé que tengo una duda, yo hasta ahorita me acabo de conectar porque no me dejaba en contactar. Sí. Pero, eh, quisiera saber si usted va a utilizar algún libro. Eh, yo estuve con usted en la sección anterior, en la EFE, en el semestre anterior, y me di cuenta que usted se basaba mucho en libro. Sí. Entonces, quisiera saber qué libro va a utilizar ahora. El que se llama el, el Derecho Romano y su Sistema de Acciones. Que lo vende. ¿Qué más? ¿Ya? Solamente, gracias. Sí, gracias. Sí. Que lo vende don Erika y en entrada de la facultad les había explicado que es un libro mediado, que tiene el desarrollo de todo el programa para el, el nivel de ustedes. Que es primer año, pues, lo que les decía que no es lo mismo enseñar Derecho Romano en el doctorado que, que el, el Derecho Romano en primer año de Derecho. Y que también en el programa, en el programa hay una amplia bibliografía donde ustedes pueden elegir textos que yo se los di por, por número y por nombre. Y donde pueden encontrar muchas de las instituciones que vamos a estar estudiando durante, durante el semestre. ¿Oye? Entonces, no sé si hay otras, otras preguntas. Y si no, que si examinan, me preguntan que dónde examino, lo, he estado examinando por mudo. He estado examinando por, por mudo. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Por nada, Natalie. Licenciada, buenas noches. Disculpe, usted ya sabe el precio del libro. Sí, no, no me avisó, la editorial no me avisó que haya variado, por lo tanto, estimo que sigue costando 150. Muchísimas gracias. Así es. Catering, la plataforma de Moodle, a mí no me ha causado, no me ha causado ningún problema para evaluar ni para calificar. Ha estado muy, muy, muy bien. Luego, si no hay más, más preguntas que ustedes quisieran hacer acerca de, de la dinámica de esta asignatura. Algunas, utilizamos normalmente la clase sincrónica, que es cuando estoy en vivo con ustedes. Pero, podrían, también podríamos trabajar con algunas clases asincrónicas, se les llama, cuando yo no estoy presente. Pero les dejo una grabación o les dejo una, una presentación. Normalmente no voy a estarles dando material, porque el material ya está contenido en el, ya está contenido aquí en el, en el texto. Y, como les digo, está mediado y explicado para, para ustedes. Licenciada, y siempre sus clases son grabadas. Nosotros fuimos un licenciado, licenciado Bautista. Él, uno podía escuchar detenidamente la clase de él para ir comprendiendo mejor el tema. De esa manera trabaja usted o es diferente, licenciada? Yo les voy a ir explicando la, explicando las, la clase. Y entonces ustedes, pues, van escuchando, pero también me gusta que ustedes participen y que vayan haciendo preguntas y que lo que no entiendan lo vayan preguntando. Y algunas veces sí podía dejarle yo una clase grabada o una presentación, pero no sería una cuestión usual. Perdón, licenciada, lo que la compañera le quiere decir es, si usted va a grabar las clases para, para poder nosotros verificar y poder tener un mejor entendimiento. Gracias. Quienes ya estuvieron conmigo, entonces, pero sí les doy la autorización para que las graben, porque las conferencias también tienen derecho de autor. Y, y si las quieren grabar, ustedes tienen que pedir autorización, pero en, ahora en este, en este caso, pues, yo les digo, si ustedes las quieren grabar, pues, las pueden, las pueden grabar. Porque, porque en alguna oportunidad estuve usando un canal de YouTube y quedaban grabadas, pero quisieron que, que me trasladara a Google Meet. Ah, eso era lo que decía, licenciado Bautista, licenciada, que hicieron las, y la mayoría de licenciados, de hecho, sí nos estuvo subiendo las clases, el licenciado Indalesio, igual, por YouTube. Entonces, eh, pero ustedes las pueden, ustedes las pueden grabar perfectamente, porque ahí, eh, es, está todo, todo este, este trabajo de cada día. Gracias, licenciada, muy amable. Es linda, perdón el abuso y, y lo que comentaban los compañeros, pero habría alguna mínima posibilidad de que usted pudiese subirlas a YouTube, disculpe. Bueno, ah, trataría de, trataría de hacer, eh, de hacerlo, pero les voy a decir un inconveniente que he encontrado. Ajá, le agradecería. Que no asisten. Se vuelve un ausentismo terrible. Fíjese, fíjese. Si las clases, si las clases son de 200 estudiantes, entran 70. Fíjese, Lida, que, perdón el libro. Después viene el respectivo, el fracaso y, y después viene la, la lamentadera, pues, de que. Fíjese, Lida, que por lo menos en mi caso y mis compañeros, bueno, con los que trabajé, en su mayoría, ¿verdad? Fíjese de que la clase la recibíamos después, sin embargo, el licenciado, pues, tengo entendido que tomaba la asistencia en ese momento. O sea, que ahí no había pierde. Sí, pero la, la asistencia no es obligatoria. Y si yo me pongo a, a tomar asistencia aquí, de todas maneras, automáticamente me la toman, me la toma el, el programa. Y me la, me la refleja en los listados Excel. Entonces, si no, no terminaría. Si me pongo a tomar asistencia y eso, no, no terminaría. De todas maneras, el programa la toma. Y se provoca aquí un gran ausentismo. Yo ya, yo ya tuve la experiencia y no, 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 no. Claro. Entonces, por lo menos, escuchan la clase, están presentes, si quieren la graban, hacen además las preguntas, porque ya cuando, cuando yo no estoy, ya no me van a poder hacer preguntas sobre las dudas que tengan, aquí me las pueden hacer, aquí les resuelvo yo con, con muchísimo gusto las, las inquietudes que tengan. Entonces, hoy por, hoy les, les pregunto a ustedes si alguien quisiera participar contándome un poco de la leyenda que es cultura, escultura general, sobre la historia de la fundación de Roma. Bueno, hablando de Roma, se hablaba de que Rómulo y Remo, pues, habían sido dos hermanos, verdad, que habían sobrevivido a una travesía, verdad, mamontados por una loa, que con el pasar del tiempo, pues, ellos fueron los fundadores de todo lo que en algún día se convirtió en el imperio romano. Gracias, Carlos Alberto, muy bien. ¿Alguien quiere comentar otros datos? Buenos días, buenas noches. José Carlos, adelante. Fueron criados dentro de una cueva, que de hecho, ahí se hacían ciertas celebraciones por parte de los romanos, para celebrar la creación de la, de la, de la ciudad dentro de esa cueva, que fue donde supuestamente fueron creados los dos fundadores. Así es, ¿qué más pueden complementar? ¿Qué, licenciada, tengo idea, no es, no es que exactamente, puede ser que yo esté confundida. En los comentarios que a veces hacemos los estudiantes que han estudiado derecho, ¿verdad? Sí. Dicen que el derecho romano está bastante apegado, apego, creo que le dicen, a la ley de nosotros, igual que Argentina y España, el derecho romano. Es cierto, Luis, totalmente cierto. Por eso es la, la importancia, por eso es la importancia de estudiar el derecho romano, porque ahí están las raíces del derecho de occidente. Y si, si ustedes principian a darme nombres de instituciones, que es un ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase, se van a dar cuenta cómo todas estas instituciones que son parte de la vida cardinal del ser humano en Guatemala, tienen su raíz y nacieron y se mantienen, con leves matices, se mantienen intactas en el sistema jurídico actual. Entonces, ahí, ahí vamos, en ese, en ese sentido. ¿Alguien más quiere? Licenciada, que... Que Roma fue fundada en el Monte Palatino, es correcto, por favor, Dimas, Francisco. Rómulo mató a Remo por, por una, o al revés, Remo mató a Rómulo, pero uno de los, uno de los dos, fue el fundador general de Roma, porque uno falló, entonces el otro tuvo que matarlo, o algo así. Bueno, en, en la leyenda se dice algo, algo referido a, a este tema. Rómulo fue el fundador de Roma, mató a Remo, porque este se, entre unas causas que aparecen en las investigaciones, de la, de la leyenda, que tienen matices verdaderos, pero que tienen también matices ficticios, dice que se saltó las puertas de la ciudad, y que como las murallas de la ciudad y las puertas son sagradas para los romanos, fue, fue condenado a, a muerte, y lo mató su hermano, su hermano Rómulo. Que fundó, la, la España, la, la Roma, que se le llamó la Roma Cuadrata, porque su forma geográfica era, era más o menos la de, la de un cuadrada, un cuadrado, y entonces ahí se fundó Roma sobre el Monte Palatino. Bueno, la parte de ficción, encontramos todo eso de que, el tío, el tío, el tío Amulio, tío abuelo de los patojos de Rómulo y Roma, que querían, ellos, ellos, él quería, los quiso matar, mandándolos en una cesta para que se ahogaran en el río Tíber, pero se quedaron varados en una, en una rama o un arbusto de, en una higuera, rescató, y se habla de un... Luperta, Luperta es la loba, licenciada. Sí, es que, es que así se llamaba la loba, pero también hay otras investigaciones por ahí, o interpretaciones quizás, que dicen que en ese tiempo a las prostitutas le decían lobas, entonces, pero que después se lo dieron a una pareja. Ay, no, licenciado, en Colombia le dicen grías. Y aquí, ¿cómo le dicen? No, en Colombia le dicen grías. Por eso le digo, aquí también tienen su nombre, pero allá en aquel tiempo se decía loba. Entonces, vean ustedes, porque no hay que grabar tanto las cosas. Bueno, pero entonces, vean, que todos los hijos se consideraban que tenían origen divino, porque eran hijos del dios Marte con la princesa Rea Silvia, que era la hija de Númito. Después los camelos le dieron muerte a los muros, se instauraron al abuelo en el poder, y a la muerte de él, Rómulo se constituye en el primer rey. Pero vean ustedes lo importante de la fundación de Roma, en el segundo de la ingreso. Por favor, ahí hay un teléfono encendido y nos interrumpe la comunicación. Linda, ¿puedes silenciarlo desde ahí? ¿Cómo? ¿Sí? Desde ahí no puedes silenciar. No, no, de aquí no, o al menos tal vez yo no sé cómo, pero voy a preguntar cuando hay oportunidad. Entonces, hablamos de que la fundación de Roma se da en el año 753 a.C., pero la fundación de Roma se da sobre el monte Palatino. Sin embargo, hacen alianza con otros montes que son realmente otras poblaciones, como por ejemplo el monte Esquilino, el monte Celio, el Aventino, el Quirinal, el Capitolo, el Viminal. Y entonces, por eso se habla de la fundación de Roma sobre las siete colinas. Esas siete colinas también se dice que son los montes, pero en realidad eran siete poblaciones. De esa manera es que nació Roma como un país, como una ciudad federada, que es un concepto muy moderno porque hoy tenemos repúblicas federadas, como por ejemplo tenemos en Brasil, Estados Unidos, México, y que eso geopolíticamente es bien importante en la organización de un pueblo porque no permite tanta centralización. Entonces, miren ustedes cómo no iban a nacer Roma con ese destino de ser potencia si nació de esa manera. Ahora, la Roma primitiva estaba compuesta de varias tribus. Hay unas tribus antecesoras como los venetos o los ligures, y de donde más da cuenta la investigación de los orígenes de Roma es de los latinos o ramnes, que su nombre lo derivan de Rómulo, de donde nace el pueblo llamado pueblo latino y el término latino, y que estaban situados a la orilla del Tíber también, en el monte Lacio, los sabinos, que también se les llamaba articienses, porque su nombre se deriva de Tito Tacio, y los etruscos, que también se les llama luceres, y que esos venían de la Mesopotamia. Por eso se dice que la conformación del pueblo romano es de origen indo, europeo. Pero los shumanos también se organizaron por medio de las tribus, y cada tribu fue organizada en diez gengs. Entonces viene esta organización social que se llama gengs, en la cual estaban unidos por consanguinidad bajo la autoridad de una persona que se le llamaba el pater gentilius, que era el que les daba el apellido. Luego también aparece la familia. Son personas que descienden todas de un tronco común, que están unidos por parentesco, y también están bajo la autoridad de una persona llamada paterfamilias. Entonces, ¿tienen un nombre común, que es el gentilicio, que todavía se utiliza hoy? ¿Tienen un culto común que le rinden a sus muertos? ¿Tienen un jefe común que es el paterfamilias, y que está concentrado en él? Carlos Alberto, por favor, adelante. Lina, en este caso, me da la curiosidad si al final todo eso tiene que ver con la cuestión del Vaticano, en el sentido de que ahí fue donde se estableció esa parte, porque se mencionó las siete colinas, disculpe. ¿Del Vaticano? Sí, perdón, ¿tiene alguna relación con lo que mencionó Lina? Esto tiene relación por la ubicación geográfica, pero todo esto tiene relación con el cristianismo. Con Constantino, ¿no? Después de la muerte de Cristo, y también con Constantino, que tenía controlada la parte oriental, la otra capital del imperio de Roma, que era Bizancio, y que perduró hasta que fue tomada por los turcos. Entonces, sí, están relacionadas, pero en diferente época. Correcto. Ajá, sí. Pero sí le escondió mi duda, muchas gracias. Está bien, no tengan pena de preguntar, que yo con muchísimo gusto voy orientando por ahí y las dudas que puedan tener hoy. Entonces, tenían también sepulturas comunes, que esa es una costumbre todavía nuestra. Ustedes han visto los mausoleos familiares o tres, cuatro, cinco, seis criptas, donde se va enterrando uno por uno de los miembros de la familia. Entonces, apareció también la familia y, por último, apareció la ciudad, que es la que se llama Civitas. Entonces, a las organizaciones que se les llama organizaciones presivitas, es a la tribu, la Gens y la familia. Pero después desapareció la tribu y desapareció la Gens y sobreviven hasta nuestros días la construcción de dos organizaciones muy importantes, que son la familia y la ciudad. Entonces, vean qué importancia va teniendo el derecho romano, no solamente en términos de la construcción del derecho, sino de una construcción de carácter político democrático, entre comillas, porque recuérdense que había esclavitud. Entonces, la Civitas se funda en el siglo III a.C. y es el producto de la integración de varias Gens. Luego, cuando se funda la república, entonces ya la Gens pierde importancia, pero sobrevive la familia y sobrevive también la misma ciudad. Entonces, todo esto es, como les digo, es muy importante en tanto que es parte de la organización política. Y la Civita después vamos a ver cómo la ciudad es fuente de derecho, porque la ciudad fue una organización política y social de los romanos, pero para su construcción tuvieron también que construir diferentes instituciones, porque para cada vez que les surgía un problema a los romanos, tenían que buscar una manera de solucionarlo. Y en esa solución, los romanos fueron exquisitos para encontrar soluciones del derecho positivo a los conflictos que se planteaban dentro del pueblo romano. Pero además, recuérdense que el pueblo romano también estaba compuesto de muchos extranjeros que llevaban a la metrópoli, porque la metrópoli, como siempre, ofrece muchas oportunidades. Entonces, también habían extranjeros. Y los romanos tuvieron que resolver los problemas que se presentaban entre romano y romano, entre otro romano y un extranjero, porque los extranjeros no tenían la ciudadanía. Y los derechos de los romanos con sangre romana no eran los mismos que tenían los que no eran romanos y ni siquiera habían nacido en la península itálica. Ahí preguntan en el chat por los autores del libro. Miren, el libro está escrito por Marco Aurelio Albeño, por Luis Sanferi Díaz, los dos son profesores de derechos romanos, no me recuerdo qué secciones tienen, y una servidora de ustedes. María Elisa Sandoval Argueta, que ese es mi nombre y que voy a tener el gusto, primero Dios, de estar con ustedes este semestre y que terminen ustedes su área básica exitosamente. Quisiera saber si tienen más preguntas. Licenciada, perdone, buenas noches. Adelante. Solo una consulta, el tema que usted está desarrollando el día de hoy ¿se encuentra en el libro, perdone? Sí, efectivamente, como les contaba, que la ventaja que tiene el texto es que fue escrito por la necesidad que existía de una bibliografía adecuada al nivel de ustedes. Y entonces, también mediado, eso significa que está explicado para el primer año. Entonces, aquí se va desarrollando conforme el programa oficial. Lo que nos guía, de hecho, es el programa oficial. Pero aquí están todos los temas porque el texto desarrolla el programa oficial. Entonces, ustedes piensen en la asignatura de derechos romanos como una cadena. Una cadena lleva muchos eslabones, ¿verdad? Entonces, tenemos en primer lugar nuestro programa oficial. Las explicaciones que yo voy dando van en correspondencia con ese programa oficial. El material que tenemos desarrollado en el texto va de conformidad con el programa oficial y con esas clases que yo estoy impartiendo. y la evaluación también va en relación al programa, las explicaciones y el texto. Yo se lo agradezco mucho, licenciada. Esa sería la lógica y de la dinámica que estaríamos utilizando acá en esta asignatura de derechos romanos. Doctora, perdone con una consulta. A los extranjeros que llegaban a Roma ¿tenían algún nombre en específico? ¿Podían ser tratados como esclavos o tenían alguna participación importante en Roma? Eso eso dependía porque si eran si eran si eran extranjeros pero porque eran de los países vencidos los tomaban como motín de guerra y se y se convertían en esclavos. También podían ser de otro país pero si llegaban con la condición de esclavos habiendo sido objeto de compraventa porque los esclavos no eran considerados personas entonces también eran eran considerados esclavos pero aquellas personas que se habían afincado en Roma que no eran esclavos que eran personas libres y que tenían alguna alguna fortuna eran las personas consideradas consideradas extranjeras de hecho había gente de de todos los pueblos habían griegos habían fenicios habían egipcios y había gente muy acaudalada que se había ido a afincar su residencia precisamente a Roma que era una metrópoli extraordinariamente desarrollada y que en la Roma cuadrata habían por lo menos diez mil diez mil habitantes muchas gracias licenciada muy amable a la licenciada buena noche sí álvaro los esclavos eran considerados como bienes o cosas que le podían pertenecer a otra persona sí correcto incluso eran susceptibles de compra venta y hasta el propietario de los esclavos tenía en sus manos hasta la vida de ellos porque no eran consideradas personas sino que eran considerados y asimilados a las bestias muchas gracias licenciada tristemente es historia de la de la humanidad hay algunas otras inquietudes o preguntas que tengan por ahí si no en este caso sí carlos en este caso en el durante el imperio verdad si hubo algún caso de que hubiesen gemelos disputándose el trono dicho de una forma eh no recuerdo no recuerdo yo algún caso pero lo que sí fue lo que sí fue muy como decir muy muy sí muy frecuente es que cuando había alguna persona que aspiraba al al trono eh incluso mandaba matar a todos los que le podían interrumpir en la línea de sucesión así fue como mataron a toda la familia de los Claudios pero hubo un Claudio a quien no lo tomaron en cuenta porque tenía eh problemas eh eh neurológicos neurológicos periféricos y y babiaba y y entonces lo lo consideraban que no era una persona eh posible de de que pudiera acceder al trono entonces lo dejaron como olvidado y y y él él se formó con los griegos y era un tipo sumamente inteligente ustedes pueden ver eh la eh pueden pueden ver eh las las obras literarias sobre la historia de Roma y hay una película que se llama Yo Claudio y y las las novelas históricas y muy bien investigadas también de Santiago Posteguillo un español que escribe eh en relación a a esos temas eh en un momento cuando ya no habían descendientes de la de la dinastía de los Claudios eh lo encontrar y el pueblo fue el que lo elevó a a emperador y fue un buen emperador porque logró hasta rescatar eh las águilas eh que habían perdido las legiones eh las legiones de los romanos entonces pero de al caso en particular de que gemelos hubiesen estado eh disputándose el trono si no lo desconozco yo por ahorita no no recuerdo eh pero normalmente un emperador designaba a su sucesor y generalmente la eh la sucesión se hacía entre entre las personas más cercanas a él porque dinastías que se que se heredaron eh el trono eh de un descendiente a otro porque en las dinastías es de es de un descendiente a otro eh solo fueron cuatro dinastías en Roma está la dinastía de la dinastía de Julio Claudio donde está Augusto Tiberio Calígula Claudio Nerón la la dinastía Flavia ahí estaba Espaciano Tito y Domiciano la de los Antoninos donde está Nerva Trajano Adriano Antonino Marco Aurelio y Cómodo Cómodo es el que sale en la película del gladiador y y la y los Severos que está Septimo Severo el Caracala el Yogávalo y Alejandro Severo que esos ni siquiera son romanos sino que son descendientes de una princesa siria con la con la que se casó Septimio Septimio Severo entonces esas son las las únicas cuatro dinastías que tuvo el Imperio Romano los demás fueron un montón de de emperadores de emperadores digamos así eh independientes que no pertenecían a ninguna a ninguna dinastía gracias Ligna muy amable Mariana está levantando la mano por ahí Buenas noches licenciada de eso que hablaba de las familias y de los Claudios es como el caso de los Romano en Rusia que mataron a toda la descendencia para terminar con el Imperio sí esa fue parte sí de lo que pasó con las dinastías dinastías rusas de los Romano que ellos si no estoy mal tenían relación eh que todos los todos los reinos de Europa tenían relación en este caso el primo Nicolás algo así Romano era familiar del no sé exactamente de quién pero de la corona inglesa entonces era una especie de tío de la reina Isabel actual sí ellos han estado interrelacionados y con también son parientes con con las con las dinastías de los de los de los reyes de Grecia con los de Dinamarca los ingleses con los españoles sí había los franceses incluso si si estuviera establecida la dinastía en la 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 monarquía en Francia le correspondería el trono a un a un muchacho que es que es español hijo de Carmen Bordiu nieta nieta de Franco y si han estado bien emparentadas porque esa era la manera de que no de extender sus reinos y y alianzas alianzas de carácter político así así es las dinastías del imperio romano son son diferentes ahí habían preguntado por las cuatro dinastías está la de Julio Claudio repito la dinastía Flavia la de los Antoninos y la de los Severos Edgar Armando quiere hablar por ahí adelante Edgar Buenas noches licenciada solo una una consulta eh mire yo tengo el libro pero es de la quinta edición no sé si me servirá ¿de qué color es la pasta? era mora eh está tiene su nombre y los de los otros dos licenciados que usted mencionó si esa esa edición básicamente tiene tiene temas fundamentales pero cuando cuando se modificó el programa se tuvieron que agregar unos temas y esos temas no están en el en el texto entonces la edición actual está corregida y ampliada pero si te puede servir esa edición para ver algunos temas que igual los vamos son temas del programa y los tenemos que estudiar acá muy bien entonces el libro que usted mencionó el que tiene usted ahí ¿qué edición es? disculpe esta esta si mal no recuerdo es décima si es que ya hace ratito si esta es la décima edición adentro dice entonces voy a tener que comprar el que usted mencionó que venden ahí en la entrada vean vean ustedes que sea exacto vean ustedes que sea la décima edición que lo dice antes del índice antes del índice dice en la página anterior dice décima edición muchas muchas gracias lo agradezco por nada por nada es la última edición la última última ahorita ¿verdad? les decía ojalá que no sea la última que sea la más reciente bueno sí la más reciente sí la más reciente ¿verdad? así es bueno chicas y chicos yo creo que para un primer día y un primer encuentro me parece que ustedes estuvieron muy interesados en en romano tal vez ustedes no no iban a pensar que que les podía interesar tanto pero poco a poco van a ver qué interesante romano yo me despido esta noche de ustedes muy muy complacida así es que espero que que sigamos en esta en esta sintonía oyen y que lamento mucho que nuestras clases no sean presenciales porque eso es otra dimensión es una dimensión humana